Hola, ¿cómo están? Llegamos al día viernes y vamos a ver cómo sigue el tiempo en toda la República Argentina. Muy buenas noticias porque siguen las excelentes condiciones en cuanto al estado del tiempo para todo el norte y centro del país. Todo esto gracias a sistemas de alta presión que generan muy poca nubosidad y además el viento vuelve a rotar al sector nordeste lo que favorece a un gradual ascenso en las temperaturas y en la Patagonia y mientras tanto nuevamente aumenta la nubosidad sin descartar rovinas aisladas en el extremo sur. Y hacia el norte del litoral se espera tiempo bueno, como les decía con cielo despejado a parcialmente nublado y gradual ascenso de las máximas que van a alcanzar los 26, 27 y 28 grados. Cielo mayormente despejado mientras tanto para Santa Fe, Entre Ríos y en Córdoba. Muy buena amplitud térmica gracias a la presencia del sol, lo que significa que por la mañana y la noche el ambiente va a estar algo fresco con mínimas de 9 a 10 y máximas alcanzando los 25 a 26 grados. Muy agradable el ambiente por la tarde. En Buenos Aires y La Pampa similares condiciones, como les decía cielo mayormente despejado pero se afianza el aire frío especialmente en primeras horas del día sin descartar algunas heladas fuertes a moderadas en la provincia de Buenos Aires, lo que significa también que hay que salir muy bien abrigados en primeras horas del día porque las mínimas van a rondar los 7, 9 a 10 y a la tarde las máximas en grado al ascenso alcanzando los 19, 22, 23 y hasta 25 grados en Santa Rosa de La Pampa. Muy buen tiempo también para todo el oeste del país en la región de Cuyo, cielo completamente despejado con mínimas de 8, 9 a 10 y máximas alcanzando por la tarde los 29 grados especialmente en la provincia de San Juan. En el noroeste de la República Argentina también se espera nubosidad variable, cielo despejado mientras tanto en Catamarca y La Rioja con máximas que irán ascendiendo de a poco incluso durante los próximos días alcanzando los 26, 28 y hasta 29 grados. Y finalmente nos vamos hacia el sur de nuestro país a la Patagonia, aumenta la nubosidad de a poco pero que se mantendrá variable en todo el norte y centro de la región, pocos cambios de las temperaturas mínimas de 4, 8 a 11 y máximas por la tarde mucho más agradables alcanzando los 17, 21, 24 y hasta 25 grados en la provincia de Río Negro donde el cielo va a estar mayormente despejado y también allí se espera muy buena amplitud térmica. Mientras tanto en el extremo sur finalmente se espera el aumento de la nubosidad también pero aquí algunas lluvias y lloviznas aisladas y sectorizadas con mejoramientos temporarios y poco cambio de los valores térmicos por la tarde las máximas alcanzando los 11 y hasta 14 grados en Santa Cruz. Ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar a infoclima.com. Además los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias.